que estoy grabando? yo paso yo paso se me han mandado por ahi mira anda a pegar este lado? ah si? si porque esta hace una curva y se mete ahí mismo 4 por acá nos va pasando ahi pasa bien no tiene tanta agua puta miércoles vale viste como pasaron ellos? igual del lado izquierdo mira rockealo mira vamos decirle que le haga asi hacele asi hacele asi pero no regrese asi mismo dale 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 espérate espérate dale para adelante con un poquito de velocidad me baño aguanta ahi aguanta ahi aguanta ahi te voy a empujar un poquito a ver si camina uy uy espérate te voy a empujar uy si no me caigo esa jaja listo 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 subite 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 la vamos a grabar adelante subite eh subite eh subite por aca levanta los pies subir subite ex subite 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 eso es morir ahí te puedo bajar ahí pasó, vamos arriba cuando entras así, dale un chino de velocidad para que no te quedes wow, gracias papá con goma así lo sé no se siente como aquí pero por lo menos un 28 o 27 está bien porque esto es muy chiquita, son 25 si, oye no se siente, esto es como manejando un... porque la goma sufre menos para caminarla lo que es perder velocidad, pero no importa que caja la velocidad tiene acá dios en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Está muy profundo! ¡Tíate para el lado! ¡Oh! ¡Dale para atrás! ¡Esperate! ¡Echala para atrás! ¡Está regresando! ¡No! ¡Está tocando a fondo! ¡Acá mete! ¡Sí! ¡Está! ¡Está! ¡Sí! ¡Vete mami! ¡Quédate aquí! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡No te escucho! No te escucho! ¡Ah!